hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a estar hablando sobre 5 opciones de bancos o instituciones financieras en alemania en las que podemos abrir ya sea cuenta de ahorros o cuentas corrientes y por ende tener una tarjeta de débito de nuestras cuentas o solicitar una tarjeta de crédito si ya tenemos tiempo de recibir en alemania igual también en algunas de estas instituciones se puede optar por algún préstamo entonces este vídeo es la segunda parte si no han visto el vídeo parte 1 les dejo en la descripción el final de este vídeo el enlace para que puedan ir al al primer vídeo donde ya mencioné cinco instituciones financieras en alemania para abrir cuentas o solicitar tarjeta de crédito y ahora van las otras cinco opciones vamos a comenzar con esta que es bueno es un conocido para muchos es santander un banco de origen español pero con presencia en bastantes países de europa como reino unido en este caso alemania y bueno pues santander es una buena opción obviamente si eres español este vídeo obviamente va dirigido a ciudadanos españoles o personas de latinoamérica que han migrado a alemania y bueno quieren abrir su cuenta de banco obtener una tarjeta de crédito si eres latinoamericano también te favorecerá en santander porque bueno es un banco español y es un poco más fácil la gestión igual si tienes algún permiso de residencia o ciudadanía española y eres latino se te va a facilitar mucho más yo les voy a dar los cinco enlaces en la descripción del vídeo de las cinco instituciones financieras y la que ustedes prefieran pues dan clic en enlace en este caso si quieren con santander dan clic en enlace santander les va a aparecer una página de aclamio que dice que yo los estoy refiriendo a santander y abajo hay un botón que dice llévame a santander entonces lo lleva a esta página que la página de alemania de santander y aquí puedes hacer lo que tú quieres puedes puedes a esta la opción de ahorre e invierta para que puedas abrir una cuenta de banco en alemania y puedes solicitar lo que es tarjeta de crédito aquí está la parte de tarjeta de crédito gratis te dice que te da una tarjeta de crédito visa cero cuota anual permanente no te cobran en ningún cero de cuota anual y puedes retirar efectivo gratis en todo el mundo y puedes pagar en más de 37 millones de puntos de aceptación en todo el mundo obviamente una tarjeta visa que tanto las tarjetas visas como mastercard pues son aceptadas en todo el mundo pues si quieres aplicar en esta ocasión vamos a hacer el ejemplo con una tarjeta de crédito gratis que es un proceso también para la cuenta de banco o la cuenta de ahorros y bueno es como en todo en toda solicitud puede llenar un formulario con varios datos y aquí te pide cómo quieres que se dirijan a ti pues ponemos señor el nombre de el nombre de pila y el apellido recuerden que estos sitios web son de alemania y van a estar en alemán entonces les recomiendo utilizar chrome le dan clic derecho le dan traducida al español para que puedan entender le dan seguir después me piden la fecha de nacimiento colocamos la fecha de nacimiento y da el conocimiento para que santandero utilice tus datos y todo esto después nos va a pedir un correo electrónico obviamente entonces vamos a colocar un correo electrónico y le vamos a hacer después de esto te va a pedir que confirmes el correo electrónico entonces este proceso pues tú lo que haces vas a tu correo en este caso mío de gmail voy a mi correo de gmail abro el correo medio de santander alemania doy clic en el enlace de confirmación y me va a redirigir otra vez a la página de santander ya confirmado mi correo y me va a empezar a pedir más información información personal que es más datos sobre mí mi número de identificación en este caso puede ser un número de tarjeta de residencia de cualquier país de la unión europea o algún país change en puede ser un dni ya sea de españa o de cualquier país change en la unión europea o obviamente también puede en algunos casos se puede poner el pasaporte si es un pasaporte la unión europea para el caso de los latinos igual tienen que tener alguna residencia de un país de aquí un dni o pueden hacerlo con que con algún documento de si están en trámite de asilo político en cualquier país de europa y después le va a pedir la parte de identificación que es verificar la identificación como en todas las instituciones cuando haces trámites en línea te va a pedir que verifique su identidad por lo general te va a pedir que pues un documento como te decía lo tienes que cargar y lo tienes que subir una fotografía o escaneado en pdf ya sea un dni un pasaporte europeo en algunos casos puede que puede aceptar la tarjeta de cuando la licencia de conducir o permiso conducir algún documento que te va a pedir que que subas y muchas veces a lo mejor en santander es el caso también te va a pedir pedir una foto una selfie en algunas ocasiones no te pide selfie sino que te pide una videoconferencia con un agente del banco y otras cosas después te pide una selfie y mostrando el documento que subiste entonces eso te tiene que hacer la verificación de identidad entonces eso los pasos a seguir en santander no lo vamos a hacer todos porque el vídeo se va a alargar muchísimo con cinco bancos que les voy a mostrar esa es la parte de santander que yo es la que más les recomiendo si tanto si son latinos como si son españoles es la mejor opción que les puedo recomendar de estos cinco vídeos la otra opción la segunda opción es a handset y bank esta institución pues bueno al igual que santander pues puedes obtener una tarjeta de crédito 0 euros de cuota anual no tiene cuota anual como la de santander y pagos a plazos flexibles te dan 30 euros de créditos iniciales o sea si aplicas aquí en esta página y con el enlace que estoy dejando en la descripción del vídeo te van a dar 30 euros de crédito inicial por abrir la cuenta porque puedes abrir la cuenta y te van a enviar una tarjeta de débito o te puedes aplicar a un crédito de parado de una tarjeta de crédito entonces pero si lo que quieres abrir una cuenta pues la abres si es aceptada te dan la te envían a tu dirección la tarjeta de débito y se van a aplicar los 30 euros si lo hace con el enlace que está en la descripción del vídeo que te va a enviar a esta página entonces igual los pasos aquí está el botón le damos solicitar una genial car ahora o le dan en el botón de aplica ya y lo mismo te va a enviar a un formulario que hay que llenarlo por lo general son los datos datos de contacto como correo como el número telefónico te puede ver también la dirección donde vives porque obviamente si la tarjeta está aceptada para enviar de cuenta documentación o tarjeta de débito necesitas una dirección de alemania y te va a pedir también bueno el último paso va a ser lo mismo lo de la verificación de identidad y aquí aquí están los pasos lo mismo como quiere ser tratado el nombre de pila la fecha de nacimiento el número de teléfono móvil vamos a inventar uno a ver si me sale y la dirección de correo electrónico la dirección de correo electrónico luego el consentimiento para recibir información de promociones entonces aquí podemos colocar como nos gustaría recibir la información de promociones y por correo por teléfono o por mensaje de texto y le damos clic en seguir después como les digo no voy dejando todos los pasos para no alargar mucho el vídeo después nos muestra un resultado y hay que verificar los datos y todo está correcto si no nos equivocamos en algún dato y después nos vamos a la última parte que la verificación de identidad que como te digo va a necesitar algún carnet de residencia un dni o un pasaporte que tienes que subir a la al sitio web y muchas veces creo que la tiene que tomar la selfie o hacer la videoconferencia para verificar la identidad después ellos revisan la información revisan la fotografía la documentación y te avisan por el mismo tiempo que la información de correo electrónico si la cuenta y fue aprobada o si la tarjeta de crédito o el préstamo en lo que a lo que apliques ha sido aprobada es la segunda opción de hansett y bank la tercera opción es swk bank sw bank es un banco obviamente con cobertura en alemania y en el que puedes solicitar diversos productos yo les voy a dar enlace en la descripción ese enlace lo que lleva una página de aclamio que dice que yo lo estoy recomendando y abajo está el botón que dice llévame a sw wk bank y los manda a esta página entonces aquí hay diferentes productos los productos que más que todo son de préstamos entonces aquí ya es más más un poco más para préstamos pero hay diferentes servicios pero como les digo está más enfocado a préstamos y es recomendable que ya tengamos un buen tiempito viviendo en alemania y para los latinos si es para un para alguien español pues no importa porque es un país chenjen y bueno y aplica su récord de españa está la parte de préstamos de entrega son préstamos a plazo en las mejores condiciones solicitados rápidamente y todo eso estamos por coche que obviamente bueno es un préstamo para el indicado para lo que es compra de vehículos garantía de depósito de alquiler y también está lo de préstamos de póliza que es bueno que tiene que ver con los de con los seguros más que todo seguro de vida y depósito reparado que es una forma como de invertir de inversión pero es ahorro si ustedes quieren ahorrar pero visto desde un punto de vista como inversión porque se supone que te da una buena tasa de intereses que al tener ahorrado tu dinero en ese doble bk bank y vas a estar invirtiendo prácticamente porque tiene una tasa de interés entonces cualquiera de estos productos que a ustedes les interese ustedes lo aplique aplican y lo que van a hacer pues igual llenar un formulario y vamos a la parte de depósito reparado que es como una cuenta bancaria en la que puede ganar diversos intereses más si es algo a plazo fijo puede ganar muy buenos intereses y ahorrando con con esta con esta opción en ese doble bk bank aquí te dice el monto de la inversión podemos ponerle por ejemplo 20 mil euros que le dan siguiente y de ahí está la cantidad y aquí te dice a cuánto por ejemplo cuántos meses y cuánto es el porcentaje pero vamos a poner a 48 y aquí te va dando el cálculo el cálculo por ejemplo si yo lo puse a 48 meses es con el 0.45 por ciento entonces 20 mil euros que vamos a ahorrar se supone que en 48 meses lo vamos a tener como a plazo fijo y nos va a generar 365 euros la verdad lo mío bien poco para hacer 20 mil euros lo que vamos a tener pero son 365 euros pues que no los teníamos y esos intereses no los van a generar entonces si estos programas nos interesan pero los préstamos específicos pues vayan a la descripción y vayan al enlace swk bank y apliquen para esta opción como les digo si son latinos y la parte de préstamos pues requiere un poco más de verificación a lo mejor pueden ver su récord de crediticio y todo eso es un poco más complicado pero para lo de los ahorros creo que es un poco más accesible y más fácil igual para los latinoamericanos por lo general en Alemania en Alemania viven muchos latinos que ya posteriormente han tenido pues tienen ciudadanía española o ciudadanía italiana y luego se van a dar a vivir y a trabajar Alemania esa es la tercera opción la cuarta opción pues es la de smart steward esta opción pues igual como les digo ustedes pueden elegir las opciones que a ustedes les gusta a mí me gusta más la de santander estoy más familiarizado porque es un banco con el que pues ya he tenido cuenta en españa y para mí pues es un poco más familiar pero igual todas las opciones son buenas sólo ustedes tienen que estudiar y ver bien la información detallada de cada una esta opción los va a enviar esta página el enlace que yo les dejo los envía esta página y aquí pues no es tanto como una opción de de cuenta de ahorro y para tener tarjeta de débito eso tiene que ver mucho con la declaración de impuestos y entonces aquí lo que te ofrece más que todo es este producto llamado impuesto inteligente y te dice 5 impuestos incluidos por año fiscal y bueno te da un precio y todo eso ahí te dice lo que incluye ideal para solteros familias aprendices estudiantes jubilados autónomos y empresas acceso en línea a la evaluación fiscal tan pronto como en la presión de impuestos haya procesado su caso fiscal cálculo de los excedentes de ingresos bueno esto igual es algo que ustedes van a necesitar obviamente si ustedes obviamente viajan por ejemplo si son ciudadanos españoles trabajando en Alemania deben declarar impuestos obviamente deben de si están trabajando igual tienen de aportar a la seguridad social de Alemania que igual les cuenta como para la seguridad social de España y igual si son latinos obviamente si están trabajando para una empresa formalmente con un contrato y también nómina deben pagar y declarar impuestos como en cualquier país del mundo al menos de que estén trabajando en un sector más informal que les paguen en cash pero que en europa es muy raro que alguien reciba sueldos en cash prácticamente imposible al menos que se dediquen a un rubro como por ejemplo la limpieza o las mujeres que que cuiden niños o niñeras son son cosas son trabajos de casa que muchas veces pagan en cash pero por lo general en todo trabajo en europa pues se debe pagar impuestos entonces quieren hacer la declaración de impuestos y todo eso se van aquí en la parte de iniciar su declaración de impuestos y aquí ustedes pueden contratar este servicio que como les digo pues no es cuenta de ahorro no son prestamos ni tarjetas de crédito pero es algo que ustedes van a necesitar si están viviendo en Alemania y obviamente si están viviendo lo más seguro es que estén trabajando o al menos que estén estudiando que muchas veces también aunque estén estudiando por lo general tienen algunas horas de permiso para trabajar creo que casi todos los países le dan 20 horas de permiso para trabajar igual entonces tienen que pagar impuestos entonces este Smart Steward es más que todo para lo de la declaración de impuestos y la última opción la quinta opción y última es Smava no sé si se pronuncia así pues yo así lo digo Smava es la opción que vamos a finalizar este video y es más que todo sobre el crédito que nosotros tenemos Smava pues como les decía es una opción como dice aquí en el sitio web es un portal de comparación de préstamos en Alemania y creo que les va a beneficiar mucho porque como les decía las primeras tres opciones Santander y la segunda opción y la tercera que fue SWK ahí ustedes pueden ahorrar, solicitar préstamos, solicitar tarjeta de crédito la cuarta opción es para contratar los servicios o los productos para nuestra declaración de impuestos y esta opción es muy importante, la quinta que es para comparar los préstamos en Alemania si ustedes andan buscando préstamos ya sea para comprar una vivienda, comprar un piso o comprar un vehículo o para un seguro de vida, para cualquier motivo que ustedes quieran un préstamo en Alemania ya sea de consumo o de cualquier otra cosa ustedes les recomiendo mucho entrar a este portal porque aquí ustedes van a comparar por ejemplo porque ustedes cuando ingresan sus datos y todo les va a mostrar las mejores opciones, las opciones con menos tasa de interés la mejor opción para ustedes según los datos que ustedes le brinden a este portal entonces ustedes cuando den clic en la selección los va a enviar a esta página ustedes pueden dar iniciar la comparación de crédito y aquí ustedes van a rellenar esta información aquí les va a pedir para qué lo van a utilizar, entonces por ejemplo en este caso bueno, podemos decir que para coche, pero puede ser para emprender un negocio si son latinos y quieren mejorar su situación, si tienen una residencia y quieren aplicar a la ciudadanía y necesitan pagar abogado para el motivo que ustedes lo quieran el precio de compra lo vamos a dar ahí en 20 mil euros la fianza, aquí ponemos la fianza y el plazo de amortización que puede ser, pues le vamos a poner 96 meses y le vamos a colocar el saludo señor y mi nombre de pila y aquí colocamos la ficha de nacimiento, es el mismo formulario que en las demás empresas el número de teléfono móvil me pide, creo que no me va a aceptar el número de España lo vamos a colocar, pero no sé si me lo va a aceptar y aquí ya me pide el número de prestatarios, si junto una persona o dos personas en caso que sea una pareja o un matrimonio y aquí colocamos y aceptamos estas dos opciones y le damos a iniciar la comparación de préstamo aquí me pide ya otra información, me pide el lugar de nacimiento en caso que seamos de Latinoamérica, debemos colocar nuestra ciudad en Latinoamérica igual en España, en nuestra ciudad de España el país de nacimiento, pues igual vamos a colocar el país donde nacimos independiente de la nacidad porque eso no tiene nada que ver porque podemos tener nacionalidad española o nacionalidad alemana pero puede ser que hayamos nacido en algún país de América Latina entonces colocamos la información y después colocamos la dirección la dirección donde vivimos y le damos a seguir y después cuando le debemos seguir pues ya nos va a brindar los datos sobre los créditos en Alemania no vamos a terminar todo este proceso porque es un proceso muy largo pero si a ustedes les interesa tener un préstamo o quieren un préstamo para cualquier motivo ustedes lo mejor que pueden hacer antes de irse a las páginas de cada banco venir aquí a esta página de Smava y bueno consultar en cuestión de minutos cuáles son los préstamos más baratos de más de 20 bancos comparación de préstamos 100% gratis y con una garantía más barata que no es posible entonces esas son las 5 opciones que les dejo las primeras 3 son para abrir cuentas de banco cuentas de ahorro e inversión obtener tarjetas de crédito o préstamos la cuarta es para hacer sus declaraciones de impuestos y estas 5 pues que es un portal de comparación de préstamos en Alemania entonces espero que el video les haya servido si conoces otro familiar o amigo latino que está viviendo en Alemania o amigo o familiar español que vive en Alemania y necesita información como esta pues comparte el video compartanlo en grupo de Whatsapp en grupo de Facebook suscribirse al canal si no se han suscrito activar la campanita por favor para que reciban una notificación de cuando yo suba nuevo contenido y nos vemos en la próxima